¡Aleva familia Chivalán! Desde Los Ángeles, California. ¡Aleva Tankin Chkunikón! ¡Igabachos Inchak! ¡Chachkeom! Enrique Pú Ramos, buena transmisión. ¡Tomi, buen provecho! ¡Chachke! ¡Aleva Chitjabar Cinebama! ¡Ojama! ¡Va! ¡Provecho! ¡Chachke! ¡Aleva provecho al elenco musical de la Internacional Cariñosa Gemayla! ¡Chachkeom! ¡Va! ¡Chachkeom! ¡Chachkeom! ¡Aleva Tomás Tensuy! ¡Kogotuz a la comis! ¡Tiocchibachabem Tomás! ¡Chanabar 50! ¡Tiocchibachabes! ¡Taclar en el comentario! ¡Chokogé! ¡Aleva Mike! ¡Vaya! ¡Vistualizando desde Zacatepeque! ¡Chachkeom! ¡Aleva Chichibachecho Marvin! ¡Aleva familia Subuyuj! Desde Cruz Blanca, San Juan, Zacatepeque. ¡Aleva Marvin Wiví! ¡Vaya Marvin! ¡Aleva Chachkeom! ¡Aleva Chichibachaba! ¡Aleva Chichibacham! ¡Niova Chichibach, Anemkik! ¡Aleva Chich behö preach! ¡Viva Chichibach! ¡Aleva Chichibachate! ¡Aleva Chorita y de skate트! ¡Hajobartistik! ¡Hajobartistik! ¡Campadres! comadre y pintar bajo el gombo está cantonis 3 8 y chicas de la vez guata nishnam a chichicastenango a colola y bueno que lo me quita que la chica va a ser se le 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 va a ser encarnación de paz y ronac a chichic segundo rechua tanishnam te toni capan ya se le va a ser 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 contira tan insupecha bajo la encarnación ya que pichua si gran baile social si van a ser se le va a ser nadie vaya a que pichua relecta a como ap ya que pichua coa relecta a como chitamar sin el comandó más chica sentimental a reacta chula a la que nac de agradas con papá saco chataba ser como chau al canasta Aquí es Bartolo Tessi, se llama a la nueva generación juvenil. Se llama a la nueva generación juvenil. Se llama a la nueva generación juvenil. La nueva generación juvenil. 29 de enero. Se llama a los encuentros. Cacerío, Vista Hermosa, Aldea, Los Encuentros. Solo la. También, familia, tu morales. A la nueva don Manuel, tu bastes. La nueva construcción es la grande de Solo la. El canal de Chihuahua, Chihuachichicast savango. Además, el chico de Chihuahua, abro desde el tercero, en el senador y en el tercero, ahora se coger a cantón semeja primero rechua chichicastenango suba que vijom se agarra bomba semeja primero rechua chichicastenango ahora es que lo hace que leclar de mi hija te va a cobrar que eléctrica actividad ahora 16 de enero como agua con chico agnac rechua bendición de semillas y para ver si ticón además yo sé cuachéreo arsina hao que barfi eléctrica bendiciones que bajo el hoguco está ticón que va a ver si signo a un avance a xim si suach si saque si eqanom ahora que bajo el hoguco está ticón que barra frutas que va a la verdura La reforma es la reforma de la reforma. 3 y 14 de enero 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 4 y 14 de enero 3 y 14 de enero 4 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 y 14 de enero 5 y 14 de enero 5 y 15 de enero 5 y 15 de enero 5 y 14 de enero 4 y 14 de enero ¡Suscríbete! 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 en los diferentes estados de la Unión Americana. Ya vienen nuevamente los maestros de la Internacional Cariñosa Gema India. Saludos cordiales para Tomasito, bien Tomasito Ordóñez, Transportes Ordóñez, desde Choashan, así es de Santo Tomás, Chiché, si no me equivoco. Bien, saludos cordiales, ya solo recuerdos quedan nada más, desde el Temal, recordando a Miguel Ángel Zul. Bien, ahí recordando a Agrupación Brandi, para los fiesteros y fiesteras. Así es, queremos saludar. Aquí nos mandan un saludo también para la familia Ushibolán, para Agustín Ushibolán, ya nos dice. Bien, queremos entonces acá, ya estamos, un poquito falta nada más, ya los amigos que nos visualizan solicitan música, chicas coquetonas. ¿Tienen esto? Bien, nos vamos, entonces. También te agradezco, papá, nos dicen por acá, para recordar música sentimental. Recordar es volver a vivir, recordando bonitos recuerdos, malos recuerdos también. Están experiencias de la vida, para que nosotros en un momento podamos disfrutar de la vida. Siempre hay momentos de tristeza y de dolor. Así es, no toda la vida se vive feliz. Siempre hay dificultades, problemas, preocupaciones. Pero siempre nos encomendamos así de nuestro Creador y Formador. Así es. Bien, entonces para don Santiago. Yaguito, ¿cómo estuvo la cena? Espectacular, riquísimo. Nos quedamos aquí entonces con la gente linda de Pachot Tercero. Vamos a vivir aquí, vamos a compartir. No, dice el compañero. Vamos a buscar pareja, para bailar esta noche. Y para bailar mañana. También, mañana estaremos compartiendo con ustedes también. Bien, entonces ya en unos minutos, se nos desaparecieron los compañeros. Se los robaron. Se fueron a descansar. Aún no. No vamos a descansar. Seguimos nosotros con nuestra labor de transmisión también. Una por uno, nos dicen por acá. Un tema. Una por uno, dos. ¿Cuál es el tema? Vaya, nos puede decir el nombre. Ya que estamos aquí compartiendo así. Toman nota los maestros. Así es, para don Santiago. Así es. Hermosa marimba. Me enamoré de esa marimba. Me lo regalé, me lo llevo para esta cuerpa. Bien, entonces saludos cordiales para ustedes. Hay que sonreír en la vida también. Porque si vive uno todo amargado, no vale la pena. Ustedes lo sabían, al sonreír, se rejuvenece uno. Y si uno vive toda la vida en el hogar, se le arruga la piel. Se le arruga el corazón. También. Bien, entonces ya nos vamos con más música. Así es. Vamos, entonces, saludos cordiales. Cantina Mix nos dicen por acá. Para recordar a Agustín. ¿Qué le parece? Vamos acá a recordar esos bellos momentos con la familia. Cuando la familia ya no está completa, viene la tristeza. Pero siempre a seguir luchando por los sueños, por los triunfos. Y no nos dejemos caer. ¿Bien? Bien, entonces, a través de Producciones La Grande del Solal. Muchas gracias ahí a nuestros queridos patrocinadores. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias ahí por visualizarnos. A través de Producciones La Grande del Solal. A nuestros seguidores. A quien quiera que ustedes se encuentren. Una excelente noche. Y a bailar, se ha dicho. Bien, que ya tenemos acá la pista de baile. A la primera pareja. Así es. Y a la segunda pareja. Y también un cuirola y si ya nos acompaña. Queremos agradecer a René Ajanet Pantay. Y a Miguel Ajanet. Olinario de Estonisnano. Y a la manera de Ajanet Pantay. Para todas las familias. A Ajanet Pantay. A bailar, se ha dicho. A disfrutar. Ya. Vamos a inicio con el gran baile social. En unos minutos. Vendrá a donarles algo de cantinamismo. Y nos siten por acá. Tomasito Ardoño. Algo de Estonio. La ayuda de mi marido. En la música. Colgarla, colgarla. En la cariñota. La que me hayan. La que me hayan. Hay que ver. La que me hayan. La que me hayan. Y me hayan. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Esos grandes filiales espirituales! ¡Grandes personas que merecen un gran respeto! Ellos se encuentran en esta hora de la noche Doña Sebastián, muchas gracias, entonces vemos ahí a los grandes guías espirituales, ellos se encuentran bailando el baile de la cebrada, así estaremos compartiendo el día de mañana, esperamos a cada uno de los guías espirituales, que nos acompañaran de diferentes cantones, diferentes peserillos, de Tocón, Capán, de Uxanishman, de Chichicastenango, de Santón, así es que nos estamos compartiendo en casa de la familia a Janel Pansay, en casa de Sebastián Pansay, de Don Tomás a Janel, tenemos entonces, ya ellos, bailando el baile de la Sagrada Barra, un respeto más para ellos, para esos grandes guías espirituales, que ya en horas de la tardecita estuvimos disfrutando de la cancha de Amor y de Amay, que se culminó allá a la parte de la casa de la familia a Janel Pansay. Y a los grandes guías espirituales, bien sabemos que a los que nos acompañaron también ya se fueron al rumbo a casita. Buen descanso a nuestros formadores, a los que nos acompañaron, gracias a cada uno de ustedes. Buen descanso a nuestros amigos, a los que nos acompañaron, gracias a todos y a todos y a todas, ya en el gran baile de Cucí. Ahí tenemos entonces, a los guías que ellos comparten felizmente con la familia a Janel Pansay. A todos y a todos y a todas, que ya nos acompañan, tanto como niños, jóvenes, que hoy ustedes también forman parte de esta vida. Quince años, no es un año, sino que llevan quince años, con la gran bendición, ellos reciben año por año. Agradecen por todas las condiciones, por la vida que les da a nuestro creador día tras día. Bien, nos vamos. Bien, nos vamos. Va, nos vamos entonces. A petición de los guías espirituales. Indias Ramala, nos solicita acá Don Tomás también. Don Tomás a Janel. Va, Sayache Don Tomaso. Doña Sebastián. A través de producciones La Grande de Sololá. Nos vamos entonces. Con cariño, con cariño. La cariñosa Gema India. Ya la muy buena. Ya que me Pagología, también los guías espirituales. Serven con cariño. Tenergo, jealousy o joined Ca cradle by loving arms. Plutigenismoeg Ide foarte tarde. Ya que me Organizate. Estame la corneto ber ambas cuятillas. 막 la cheva del globo. Pier 2, 3, 4 metros. Porta tar場 del Loño de nuestra vida. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Amigos Soy feliz Sobredita Y 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 como te llamar a mi harías tú, si vinieras, si vinieras, si estuvieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras de ti a plena luz, a montarés, si dos a plena luz. Arriba mi gente de Pajor tercero. Mi amigo de Pajor segundo. Mi amigo de Pajor primero. Mi amigo de Patsival. Para la gente de Pateche. Mi amigo de Chalpaque. Para la gente de Tintiribit. Para los amigos de Chomazana. La gente de Pocoudil primero. La gente de Chincuán primero. Para la gente de Chiauá primero. La gente de Chimpó tercero. Para los amigos de Chumol. Para la gente de Chrumano de Mucha. Para los amigos de Chnnjupin. Para la gente de Chincual tercero. La gente de Chubal primero. Arriba había compadre. Arriba tú, arriba tú A gente no se mete en lo que no le importa Lo más hermoso, lo más divino Es que cuenta que claramente más unirá Aquí es todo diferente, todo, todo diferente Lo más hermoso, lo más divino ¿Cuál es la frontera, señor? La frontera es un país, yo no veo como el flor Toda la ley, la luna sale y se guapo Se le queda de amor, todo, todo diferente Con gracias a la que es tu frontera, la frontera, la frontera La frontera es un país, yo no veo como el flor La frontera es un país, yo no veo como el flor Y yo no veo como el flor Vamos a ver con música en esta hora de la noche Para todos los amigos que estuvieran presentes con nosotros A seguir bailando, a seguir gozando Vamos, que placer La frontera es un país, yo no veo como el flor La frontera es un país, yo no veo como el flor Que no veo como el flor Amor, recuerdo de mí Mi pieza que es tu Como recuerdo de ti Como recuerdo de ti Amor, recuerdo de mí Mi pieza que es tu Adiós, mi amor Y esta vez para siempre Óyeme La frontera es un país, yo no veo como el flor Amor, recuerdo de ti Amor, recuerdo de ti ¡Gracias! 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 Música Ay de mi amor Ya no me digas que no Yo sé sufrir Cuando me niegas tu amor Seré feliz Cuando me digas que sí Ay de mi amor Tú siempre dimes que sí Y tú me dices que sí, de ti me encantaré Otra vez me comparé, será por siempre de amor Y tú me dices que sí, de ti me encantaré Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Y tú me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor ¡Suscríbete al canal! Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Otra vez me comparé, será por siempre de amor Gracias.